Primero dar la bienvenida a todos Ojalá estéis todos Nadie se vea nuestra opinión Nadie pierda nada Bienvenidos a todos Una única cosa Vamos a hacer una opinión de Fórmula 1 Luego vamos a jugar Y luego vamos a hacer cosas Yo creo que siempre Siempre, siempre Puedo contar con La gente Con mi gente Con la gente de todo el mundo En esta opinión de Fórmula 1 Y después Jugar al FIFA Creo que hay cosas Que analizar Creo que hay gente Que puede pensar bien o mal de mi Creo que hay muchas cosas Que se pueden dar o no Estoy invitando a la gente Primero A unirse Mediante Whatsapp Mediante lo que sea Mediante Los medios que se puedan Y nada Estas opiniones son Sobre esto Y Si alguien quiere opinar Sobre algo más Puedo hacerlo Creo que Es muy bueno Teneros a todos A los que tengamos aquí A los que ya nos sumen Nada Es muy bueno teneros Siempre lo digo ¿Por qué es bueno teneros? Porque no siempre Os podemos Tener No siempre podemos Leer o disfrutar La verdad A ver Yo necesito El máximo de gente En directo El máximo de tiempo posible Todo eso lo necesito Todos sabéis por qué Todos sabéis a qué me refiero Y todos sabéis por qué se hace Vale Sabéis que es Para tenerle El máximo de gente Podéis saludar Podéis saludar Y opinar Y Vamos a hacer una llamada En directo A ver si nos la cogen Bueno Vamos allá A ver La persona con la que queríamos contar Para este directo No va a estar Lo primero Felicidades a A la escudería Mercedes Ya se la había montado La vez anterior Pero esta vez Nos remitimos A lo que hay Necesitamos estar Todos Yo necesito Que estéis todos Que Que opinéis todos Que para eso está Necesitamos esto Y cada uno Hace lo que quiere Bueno Lo primero Felicitar a Mercedes Por otra carrera Con una estrategia En la cual Hamilton No había sorprendecido Pero Le han dado libertad Se ha visto La varita de Hamilton Esta vez Decidiendo no entrar Y bueno Gran fin de semana Para Racing Point Si Salvo Que Stroll Cometió Los errores Que cometió Contra boxes No sé Que pasó Si el Si el neumático No le funcionó Bien Porque a Pérez Le siguió funcionando Bien Su neumático Cosas Varias Pero es verdad Que la ventaja Le tenía A Stroll Antes de la parada No era nada Con los demás Así que no sé Ahí Que pasaba Es difícil Analizar eso Aunque estemos Después de carrera Después de carrera Podemos analizar Diferentes cosas Muchachos Chicos Pero No podemos Meternos en su piel ¿No? Luego A ver Que más podemos analizar La judería Renault La judería Renault No ha tenido la fortuna Que tuvo ayer En clasificación No sé Si es el ritmo Lo que sea Y tendrán que averiguarlo Para Para donde viene Para los fans De Fernando Aronso Y para todo Y para todo El piloto Asturiano Pero ahora mismo Es lo que hay Hoy lo han estado Hoy ha sido Una gran carrera Por parte de Carlos Sain Por parte De Sebastian Vettel Por parte De Charles Leclerc Ferrari ha resucitado Hoy en carrera Hoy Me alegro Por una parte Me alegro Porque por una parte Me trago mis palabras Algunas veces De criticar Y de hacer Y de decir cosas Y por otra parte Ferrari tiene su Trabajo bien hecho La gente tiene su trabajo Bien hecho Pero Pero que ese ha sido Bonito Ver a un Ferrari Más constante En otras carreras Pero aquí Lo han hecho bien Ha sido su mejor carrera Hasta el momento De este año Sebastián Pisa un podio Después del Gran Premio De México Del año pasado Creo que es Checo Pérez Pues tiene el premio A pesar de tener que irse De Racing Point Para que Vettel Ocupe su puesto Tiene el premio Todavía no tiene coche Asegurado Para el año que viene Tiene ese premio De estar ahí Checo Es una pena Si Checo Se nos queda sin asiento Igual que lo de Nico Creo que también es una pena Que se queden dos pilotos De gran talento Sin asiento Sin asiento Luego Max Verstappen Ha sufrido Por su desesperación Creo Porque Max Es un tío Que va con el cuchillo Entre los dientes Muy 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 arriesgado Y eso Da grandes Grandes momentos Durante el año Pero momentos como La lluvia Que hay que tomárselo Con más calma Y esas cosas Más no ha estado ¿Qué decir? La Tiffy No ha podido pescar El William No ha podido pescar Red Bull Pues lo dicho McLaren Un gran resultado Para McLaren Carlos adelanta Alando Norris En el minuto de piloto Y McLaren adelanta Un par de posiciones En el minuto de piloto Igual que Racing Point También ¿Qué decir? Mercedes lo ha ganado todo Ferrari ha hecho Una gran carrera Red Bull Albon ha hecho Una carrera consistente No sé por qué Se nos ha diluido Pero se nos ha diluido También Y chicos ¿Qué deciros? Que la carrera Ha estado emocionante Sí Porque ha habido agua El sábado Clasificación bajo agua Carrera bajo agua Y Ha habido baile Han habido trompos Bestappen ha hecho Muchos trompos En carrera También Bastir y botas El cual ha demostrado Que En una carrera Donde hay problemas Él a veces No está Donde tiene que estar Y Hamilton Ha hecho Un carrerón Yo a Hamilton En 2007 Cuando llegó A la Fórmula 1 Lo digo aquí En el canal Y quien me conoce Lo sabe No me gustaba No por su calidad Como piloto Sino porque Iba en contra De De la jamonía Que tenía Fernanda Alonso En ese momento Y los dos pilotos Estaban en ese garaje En el de Wokie En ese año Luego Le pasaba a Hamilton Como a Bestappen Se desesperaba mucho Metía errores Por adelantar rápido Lo que Vosotros queráis Pero Hamilton Ha hecho un click En sus últimos años En McLaren Sus años en Mercedes Y ha sido Más maduro Más paciente Y esas cosas Eso Un poco Lo que le falta Al piloto Holandés De Red Bull Van Bestappen No tiene esa calma Cuando hay que tenerla Pero si la agresividad Característica Y eso Me encanta Chicos Ha sido Una de las mejores carreras Si no la mejor De este año Ha sido un calendario Por el COVID Con grandes premios Que no nos esperábamos Hemos vuelto A sitios como Turquía A sitios como Imola Sitios Que han sido algo Para la Fórmula 1 Ojalá se nos queden Ojalá hagan Carreras por ahí Me entendéis ¿No? Un calendario Mucho mejor Y que Y que Y que hayan más carreras A lo mejor Yo sé que A los pilotos Les cansará Que les diga esto Pero El espectáculo Lo agradecerá No sé Yo soy de esa opinión Ellos se ganan su sueldo Nosotros también Un campeonato Un poquito más largo Pero Hoy Turquía Ha sido un espectáculo Por lo mojado Que estaba Por todo Felicidades a todos Los equipos Que han formado Parte en la parrilla Felicidades a Movesa Televisión Por retransmitir A Hacermotor.com También por hacer La cobertura Con estos dos sitios Yo me informo Y os cuento Mi opinión Y nada En el futuro Me gustaría contar En estas opiniones Con gente ¿Vale? Y nada Esto es todo Lo que hablamos De Formula 1 Ahora pasamos A FIFA Pasamos al siguiente Capítulo De este fin de semana Pero Creo que Me voy contento De lo de la Formula 1 Me voy sabiendo Que Y esperando Que vosotros También os vayáis contentos Y creo que voy a parar El vídeo aquí Y es el que voy a subir Luego a YouTube Y luego hago otro directo ¿Vale? Venga chico